Hoy, en la Corte Suprema, participamos de la audiencia de conciliación con el Gobierno Nacional por la acción que presentamos en respuesta a la quita arbitraria, a la quita intempestiva, inconsulta, inconstitucional, en el medio de la pandemia, de los recursos de coparticipación federal. En el 2016, dimos un paso importante para la construcción de la autonomía de la ciudad. Ahora, eso fue cuando acordamos con Nación el traspaso de las funciones de seguridad, que se venía reclamando hace muchos años. En ese entonces, y siguiendo expresamente lo que dice la Constitución Nacional, el Gobierno Nacional transfirió, por medio de la coparticipación, los fondos necesarios para financiar la función de seguridad. La policía, la infraestructura, la inversión en tecnología, el equipamiento, todo. Como corresponde. Ahora, en septiembre del 2020, el actual Gobierno Nacional decidió desconocer este acuerdo. Decidió quitarnos esos fondos. Y es por eso que presentamos una demanda ante la Corte Suprema. Y hoy, siempre siguiendo nuestra vocación de diálogo y de consenso, asistimos a la audiencia convocada por la Corte y presentamos ante los ministros de la Corte todos los argumentos que respaldan, que justifican nuestro reclamo. Yo, con nuestro equipo, frente a la Corte, expusimos que la quita es inconstitucional. La quita de fondos viola el requisito expreso que dice que el traspaso de una competencia de Nación a otro distrito debe ir siempre acompañada de los fondos necesarios para sostenerla. También fueron inconstitucionales las formas, porque el Gobierno avanzó en esta quita sin dialogar. Y además, para resolver una crisis, en términos de seguridad, de otra provincia. Inconstitucional. Y otro punto de discusión que está incluido en nuestra presentación es respecto a la Ley 27.606, que también es inconstitucional, que impulsó el Gobierno para sacarnos todavía más recursos. Todo esto en el medio de la peor crisis que sufría el mundo, que es la pandemia. En este sentido, hoy, la Corte Suprema dispuso 30 días para que lleguemos a un acuerdo con el Gobierno Nacional. Y como hicimos siempre, como decimos siempre, siempre que haya una instancia de diálogo, vamos a estar dispuestos a sentarnos en la mesa para llegar a un acuerdo. Siempre, por supuesto, apelando, apostando a la buena fe de todas las partes. Y, por supuesto, sin descuidar los derechos de las millones de personas que viven en la ciudad. Que estudian en la ciudad, que trabajan en la ciudad, que visitan nuestra ciudad. Sus derechos son los que defendemos. Porque los argentinos nos merecemos un país verdaderamente republicano. Verdaderamente federal, como dice nuestra Constitución. Nos merecemos un país unido, que apuesta al progreso y al crecimiento de todo nuestro pueblo. Para esto, siempre van a contar conmigo.